52 Televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarle desde 52 Televisión.com. Soy Lina Rodríguez. En el estado de Texas, una madre de familia de la ciudad de Alton fue arrestada después de que su hija autista fuera localizada deambulando por las calles sin supervisión de un adulto. Esta mujer ha sido identificada, la madre como Ángela Anaí Carrillo, quien fue procesada por dos cargos, uno de abandono o peligro para una menor, además de dos cargos por posesión de sustancias controladas y fabricación de droga. La fianza de la mujer fue fijada en 270 mil dólares. La policía de Alton respondió a un llamado en las calles Linares y Montemorelo, cerca de los apartamentos Palma Sola, donde exactamente ahí fue hallada la niña sola en la calle. La policía intentó obtener información de la menor, pero ella no pudo decir su nombre ni dónde vivía. Los oficiales recorrieron el vecindario buscando familiares o alguna persona que pudiera reconocer a la niña y los servicios de protección infantil fueron notificados de inmediato. Finalmente, la madre Carrillo llamó al 911 para reportar que su hija no estaba en casa, mencionando que la niña es autista y no habla. Cuando la policía llegó a la residencia, los oficiales determinaron que la mujer estaba bajo los efectos de droga y en posesión de múltiples sustancias ilegales, por lo que fue arrestada. Mire usted, aprovecho para comentarle que el huracán Milton continúa intensificándose, pero se mantiene sobre la categoría número uno. Mientras hace todo eso, va avanzando por el Golfo de México. Sin embargo, se espera que se ponga intenso y que suba a categoría 3 conforme avanza la semana, por lo que el estado de Florida se encuentra, pues obviamente, en estado de vigilancia y emergencia. Las autoridades están pidiéndole a los residentes estar atentos, ya que el huracán continúa fortaleciéndose y acercándose a la región. Milton ya ha provocado fuertes lluvias y vientos intensos en las zonas costeras de México, así como en el Valle de Texas, con pronósticos que indican vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre marejadas peligrosas, inundaciones y posibles tornados a medida que el sistema se va aproximando a la costa de los Estados Unidos. Como siempre, queremos agradecerle por continuar acompañándonos. La comunidad de 52televisión.com cada vez es más grande. Veamos un cálido saludo a todos los radioescuchas que sintonizan nuestra radio. ¿Cómo entra? A través de 52televisión.com. Ahí dice radio o televisión. Más noticias nacionales. La tienda de Walmart estará cerrada el Día de Acción de Gracias por quinto año consecutivo, según anunció recientemente en sus planes por la temporada navideña. Antes, la tienda Walmart solía abrir durante este día, permitiendo a los compradores adquirir artículos por últimas horas para su cena. Sin embargo, desde la pandemia, la tienda ha permanecido cerrada en esta fecha, rompiendo una tradición que había mantenido desde finales de los años ochentas. Vamos a un corte. Regresamos con más. Aquí en 52televisión.com. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Royal Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México, garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds. Diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. Estamos de regreso. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la información para usted. El día de hoy vamos a recordar la fecha de 1777 durante la Guerra de Independencia Norteamericana. Porque justo un 7 de octubre, el ejército de los Estados Unidos venció a los británicos durante la batalla Bermin-Hate. Curiosamente, el mismo día, pero en 1780, también sucedió la batalla de la Montaña del Rey, en donde la milicia de los Estados Unidos venció nuevamente a los británicos. Las autoridades están buscando un hombre acusado de agresión sexual depredadora. Fue visto por última vez en la ciudad de Brownsville, según anunció el Departamento de Policía de Aurora. Leopoldo Rocha es buscado por el estado de Illinois por seis cargos de agresión sexual depredadora. Cinco cargos de agresión sexual criminal a un familiar menor de 18 años y seis cargos de abuso sexual agravado de un acusado mayor de 17 años. De acuerdo con un comunicado de prensa, Rocha está al tanto de la investigación policial activa y huyó al estado de Texas. Se cree que cruzó probablemente a Matamoros, México, y permaneció en el área de la zona centro. Y es una de las colonias de Matamoros. Pues bueno, cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe contactar al Departamento de Policía de Aurora. Será de mucha ayuda su contribución. Como siempre, le damos las gracias por seguir aquí con nosotros en 52televisión.com. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de la radio. Continuamos con la información. En la ciudad de McAllen, Texas, las autoridades han contratado a un ingeniero para diseñar una planta de desalinización y seis pozos con un costo estimado de hasta 180 millones de dólares. Las autoridades están solicitando subvenciones o apoyos y préstamos de la Junta de Desarrollo de Agua de Texas para poder financiar ese proyecto. Según los funcionarios, es más urgente que nunca encontrar agua en el acuífero de la costa del Golfo. McAllen utiliza alrededor de 24 millones de galones de agua al día, provenientes del río Bravo, mientras que la planta de tratamiento de agua del norte va a generar ocho millones de galones de agua subterránea. En la ciudad de Brownsville, Texas, un hombre había sido reportado como desaparecido. Afortunadamente, ya fue localizado. De acuerdo con su familia, Marco Antonio Valle Estreviño, fue visto por última vez el 23 de septiembre y tuvieron contacto con él por última vez ese mismo día. Durante el fin de semana, la policía de Brownsville actualizó y dijo que Marco Antonio Valle Estreviño ya había sido localizado, aunque no se han revelado más detalles hasta el momento. Vamos a conocer los resultados de la lotería que se realizó durante el fin de semana. ¿Están listos para conocer los números ganadores? Aquí están. Fueron el 2, 12, 46, 52, 65 y el 3. Felicidades a los afortunados ganadores y no se pierda los resultados del siguiente sorteo a través de 52televisión.com Vamos a un corte comercial rápidamente. Regresamos aquí con usted para seguir informándole. Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene Rubín. Mejor sí hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas, flores y asociados. Salinas, flores y asociados. Salinas, flores y asociados. Una firma, todos los servicios. Estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Noticias, porque usted tiene que estar bien informado. ¿Qué le parece si ahora revisamos cómo va a estar el clima? Le vamos a presentar las gráficas actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de la semana y sepa qué es lo que va a hacer, planee su semana. Veamos cómo estará el clima este inicio de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas. Tendremos principalmente sol, con algo de nubes el día de hoy, con temperaturas mínimas de 18 grados y con una máxima de 34 grados. Momento de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz. Vamos a ver qué ocurre en la escena deportiva. Adelante, te escuchamos. Hola, Lina, ¿cómo estamos? Es un gusto saludarte en este inicio de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? El jugador Joe Mosgrover necesita una cirugía. Tommy John no lanzará para los padres de San Diego en la serie divisional de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles. El lanzador derecho tiene una lesión en ligamento colateral cubital, dijo el viernes el presidente de operaciones de béisbol de los padres. La recuperación puede tardar entre 12 a 18 meses, lo que significa que Joe podría perderse toda la temporada del 2025. Y más noticias, vamos con el fútbol americano del Valle, porque el equipo de veteranos de Brasley obtuvo una victoria no distrital de 45 a 21 sobre Fionner para mejorar 4-2 la temporada. Por otro lado, esta derrota rompió la racha de cuatro victorias consecutivas del equipo Fionner y los Demon Bucks caen 4-2 en el año. Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informo a Víctor Ortiz y ¿saben qué? Que ruede el balón. Muchísimas gracias, Víctor. Como siempre, una exclusiva, una nota, todo lo tenemos aquí en 52. Ahora, acompáñenme a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo de los espectáculos. El hermano mayor de Madonna, la cantante conocida, Christopher Cicón, lamentablemente falleció a los 63 años de edad después de una dura batalla contra el cáncer. Él fue un exitoso bailarín, así como director artístico de las giras más icónicas de Madonna. Cicón pasó sus últimos años en Michigan para estar cerca de su familia. Se casó en el año 2016 con Ray Ticker, quien estuvo a su lado en sus últimos momentos. El fallecimiento de Christopher ocurre después de la pérdida de su madrastra, Joan Clark Cicón, y de su hermano mayor, Anthony Cicón, quien también fallecieron este mismo año. Un mal año 2024. Triste para la cantante Madonna. Bueno, a veces también los animales sienten un poquito de celos aquí. Prefiere quitar el patito para que le acaricie su amo a él. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros. Recuerde, aquí vienen en la pantalla todas nuestras redes sociales, en donde usted nos puede localizar. Estamos en todas las redes. Así es que, si usted utiliza más el Instagram, el TikTok, ahí estamos. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Pásenla muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.